Imagina un juego en el mundo cripto que mezcle lo mejor de Fortnite y lo mejor de Pokémon en uno solo. Vamos, únalo. Y creo que por primera vez estamos ante un juego Play to Earth, es decir, que nos paga por jugar, que de verdad va a triunfar. Es más, lo va a sacar Epic Games, la misma empresa que ha sacado Fortnite y Rocket League. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a presentar un juegazo increíble, pero antes de eso te voy a recordar lo de siempre, y es que puedes acceder a mi grupo privado totalmente gratis. Entonces, ¿cómo? Regístrate en el exchange que te dejo en la descripción, escríbeme por Telegram y estarás automáticamente dentro. El gaming en el mundo cripto siempre ha tenido mucho éxito, hasta tal punto que simplemente por jugar ganabas dinero. Bueno, por jugar, por hacer 4 clics. Pero te imagino un juego de verdad donde tengas que hacer más que 4 clics, y es que es por todos sabidos que la industria del gaming mueve muchísimo dinero, y si esto se logras incorporar en el mundo blockchain, ¡boom! Estamos ante una oportunidad enorme de poder ganar dinero. Hoy te vengo a presentar un juego que ha dado un golpe en la mesa. Al punto de que se va a estrenar en la plataforma de Epic Games el 28 de noviembre de este año 2023. Sí, sí, Epic Games, esa plataforma donde están los juegos tales como Fortnite o Rocket League. Illuvium, el primer juego blockchain de verdad, de los que tienes que jugar para poder ganar. Y ahora te voy a contar las especificaciones que tiene Illuvium, y sobre todo, de qué va este juego. Y además de todo, es que es divertido, y personalmente me parece muy bonito de jugar. Illuvium es un juego que está mezclando Fortnite con Pokémon. Sí, sí, están jugando dos juegazos en uno solo, y es que tienes un mundo abierto que puedes ir investigando, y por supuesto te vas a encontrar con esas criaturas. Y estas criaturas las vas a poder capturar y entrenarlas para poder combatir contra otros jugadores. Ahora vamos a ver que Illuvium está en el ranking número 80 de CoinMarketCap a un precio actual de 102 dólares. Tiene un market cap actual de 620 millones de dólares. Es decir, ya está bastante alto, pero nada comparado hasta donde puede llegar. Y es que Illuvium se preocupa mucho de los tokenomics y sobre todo de su supply. Ya que el token se va a usar para jugar, para comprar dentro de la tienda, para hacer que tus criaturas empiecen a subir más de nivel, y para poder jugar contra otros jugadores. Además de todo esto, también tienen staking y algo muy curioso, y es que puedes comprar ropa de Illuvium. Al final, todo esto lo que hace es crear una economía dentro del juego, lo que hará que el token empiece a subir descontroladamente. Y aquí tenemos la página de Illuvium. Ya nada más entrar, me parece una presentación genial con el vídeo de fondo. Vamos a navegar un poquito por la web, y es que aquí en el Marketplace vamos a poder comprar LANs. Y es que en estas LANs vamos a poder jugar y combatir con nuestras criaturas contra otros jugadores. Lógicamente no creo que sea necesario comprar una LAN para poder jugar a Illuvium, pero tener una LAN seguramente te dará ventajas. Me estoy pensando mucho si comprar una LAN o no. Si tomo esa decisión, la voy a comunicar en mi grupo de Telegram. Tenéis todos los enlaces aquí abajo en la descripción. Si le damos al siguiente botón, vamos a ver que también tenemos staking. Es decir, vamos a poder staking nuestros Illuvium para recibir recompensas. Aquí tenemos la página de staking de Illuvium. Si alguno tiene este token, pues que se meta, que investigue y que vaya recibiendo esas recompensas. Y lo siguiente que más me ha llamado la atención es su tienda, pero su tienda física, ya que vas a poder comprar su propia chaqueta. Fijaos que además el diseño me parece muy bonito y lo vas a poder comprar con Ethereum. Eso sí, a 114 dólares la sudadera. Ya puede ser buena. Y ahora vamos a conseguir nuestro código para la beta que sale el 28 de noviembre de este mismo año 2023. Así que vamos allá. Si este vídeo es muy apoyado, el mismo día 28 de noviembre abriré un directo para todos para que veáis el juego de verdad, por dentro y cómo se juega. Así que ya lo sabes, deja un buen like y ya que estás, suscríbete. Vamos a por nuestro código. Así que le damos, nos registramos para la beta y vamos a ver qué es lo que nos pide. Creamos una cuenta, en mi caso yo no tenía, y lo voy a hacer con la wallet. Nos conectamos y simplemente vamos aceptando los pasos para que nos conecten nuestra cuenta al juego. Una vez que ya hemos hecho todos los pasos, nos permite cambiar el nombre que tendremos dentro del juego de Illuvium. En mi caso, white. Le damos a confirmar. Una vez que nos hemos registrado, ahora debemos de descargar la plataforma para poder jugar a Illuvium. Para ello nos vamos a Illuvium 0 y le damos a guía de instalación. Y bueno, a partir de aquí ya cada uno va leyendo, se va descargando la plataforma y que esté listo para jugar el martes 28 de noviembre de 2023. Y ahora vamos a ver la gráfica de Illuvium, la gráfica del token. Ahora mismo la estáis viendo en un gráfico semanal. Y lo primero que hay que saber es que cuando el token salió, llegó a hacer una TH hasta los precios de 1974. Una auténtica barbaridad. Y debemos de recordar que cuando el precio llegó a este punto, el juego en sí no tenía absolutamente nada. Es decir, simplemente sacaron el token y sacaron el proyecto del juego. Pero aún así no había un juego al que como tal pudiésemos jugar. Y evidentemente el precio del token empezó a caer porque no tenía usabilidad. Es decir, no se podía usar el token más allá que poder tradearlo o dejarlo en staking. Y eso sumado además a todo el bear market que hemos vivido, pues al final el token pasó desde la TH en 1974 hasta su mínimo de los 38 dólares. Pero la historia acaba de cambiar. Y es que desde el 23 de octubre de este mismo año 2023, su precio ha subido y se ha revalorizado desde los 40 dólares hasta los 100 dólares en el momento en que estoy grabando este vídeo. Y ha subido más de un 150%. Una absoluta locura. Pero ahora sí tiene en juego. Ahora sí su token va a tener usabilidad. Y ahora sí el token puede despegar y subir y superar el ATH anterior. Ahora mismo nos encontramos con que Illuvium ha roto ese techo que tenía en los 107 dólares, pero está retrocediendo. Lo cual es muy buena noticia para mí, para ti y para todos los que me estáis viendo. ¿Por qué? Porque es probable que vayamos a tener un retroceso del precio. ¿Hasta qué puntos? Eso no lo vamos a saber. Pero si tiramos nuestro mágico Fibonacci, nos vamos a dar cuenta de que el precio, como mínimo, debería bajarnos hasta la zona comprendida entre los 77 y los 68 dólares. Que es la zona que se encuentra entre el 0,5 y el 0,6 de Fibonacci. Una zona muy buena para que el precio venga a tocarla y a partir de ese punto el precio vuelva a expandirse al alza. Ahora bien, ¿hasta qué puntos vamos a ver a Illuvium? Es decir, ¿hasta qué precios puede subir este token? Eso evidentemente no sabemos si va a romper ATH, no sabemos si va a llegar más allá de esos 1.989. Eso no lo tenemos claro. Pero lo que sí que podemos ver son zonas de reacción. ¿Qué zonas de reacción? Pues por ejemplo, toda esta zona donde el precio intentó volver a irse hacia arriba y es una zona que falló. Es decir, que desde este punto el precio debería haber seguido subiendo, pero en cambio se fue totalmente hacia abajo. Por lo tanto, esa es una zona donde si el precio llega, no sería mala idea empezar a descargar. Y es que estamos hablando que desde los 100 dólares a precio actual hasta la zona que os acaba de marcar, estaremos rondando más de un 450% de beneficio sobre nuestra inversión. El juego de Illuvium me parece una absoluta locura. Ha mezclado lo mejor de Fortnite y lo mejor de Pokémon. Y esa simbiosis es espectacular. Tiene unos gráficos increíbles. Es bonito de ver, bonito de escuchar. Vamos, que lo tiene todo para que triunfe. Así que yo voy a ser un jugador más de Illuvium. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado y recordad que el martes 28 de noviembre de 2023 a las 8 y media hora Europa voy a estar jugando en directo al juego de Illuvium. Recuerda estar suscrito y activar la campanita para no perdertelo. Y ahora sí, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A volar! ¡Suscríbete al canal!